Hola chicos, buenos días. Estamos listos para nuestra clase de arte. Esta semana vamos a estar hablando del señor Vincent van Gogh. Les voy a hacer un pequeño close-up para que lo vean un poquito más. El señor Vincent van Gogh nació en Holanda en el año 1853 y murió en 1890. Recuerden esas fechas porque van a ser bien importantes. Él hizo su primera pintura cuando tenía 11 años de edad. Fue a la escuela, como muchos de nosotros, como la gran mayoría, y era muy, muy bueno en ciencias y en escritura. No fue muy famoso mientras estaba vivo. Después de su muerte, éste se vinieron a ser muy famosas sus obras. En aproximadamente una década, o sea, 10 años, él creó aproximadamente 2,100 obras. Es increíble, ¿no? También fue a la escuela solo por un poco de meses para la escuela de arte. No mucho tiempo. Realmente él no tenía mucho dinero como pagarse su escuela de arte, por lo cual fue muy poco tiempo. Fue muy cercano a su amigo, a su hermano, perdón, Teo. Y dos de sus obras más famosas fueron Estary Night y Sunflowers. Entonces, nosotros vamos a trabajar una obra de él que se llama With Field, With Cross, Campo de Trigo con Cuervos. Entonces, en la medida que vamos a ir trabajando nuestro proyecto, vamos a ir hablando un poquito más del señor Vincent Van Gogh. Esta es la obra que vamos a trabajar nosotros. ¿Por qué escogí esta obra? Porque quiero que ustedes trabajen con la luz en esta parte superior y en la medida que vamos bajando, va bajando la luz. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de abajo tiene colores un poquito más oscuros. Lo mismo que la parte superior. Estos colores un poco más oscuros y aquí viene siendo la parte más clara. Bueno. Vamos a tomar nuestros oleopasteles. Yo a ustedes les coloqué oleopasteles en una bolsita de siluop. Entonces, espero que los puedan utilizar. Empezamos. Vamos a pensar que vamos a dividir el dibujo casi que en la mitad. Esta sería la mitad. Aquí vendría siendo la mitad para mí. Un poco más arriba de la mitad es donde vamos a hacer nuestra línea de horizonte. Horizon Line. Ustedes ya saben lo que es la línea de horizonte. Hacemos un círculo que va a ser el sol. Y como no tenemos diferentes tonos de azul, solamente vamos a utilizar el negro, el azul y blanco. Empezamos. En forma diagonal vamos haciendo las líneas. Estas líneas nos van a dar la sensación de las nubes, de la parte baja de las nubes. Tomamos el color azul y encima del negro vamos a colocar azul. Si ven, inmediatamente se nos está asemejando a un color azul más oscuro. Tómense su tiempo, no corran, para que les salga una hora bien linda. Nuevamente sigo con el color azul en los otros espacios que no tengo nada. Pero noten que este azul ya lo estoy haciendo más espaciado. Ya no queda tan, tan denso como hice estos dos. Como hice la mezcla del negro y del azul. So you gotta have more space in between, just the blue. When it mixed the blue with the black, it was a little bit more condensed. Now it's a little bit more separate. En la parte de arriba, también le vamos a colocar azul. Y aquí vamos a introducir un nuevo color, el morado. Sí, espero que lo estén viendo. Colocamos un poco más de azul para volver a mezclar el morado con el azul. Voy a bajar mi cuaderno para hacerlo un poco más cómodo, pero ustedes lo pueden seguir viendo perfectamente ahí. Ahora coloco blanco hacia la parte de abajo. También en líneas en diagonal. Siempre trabajamos líneas en diagonal. Y ahora, ¿por qué estamos trabajando este tipo de trazo? Resulta que dentro de los muchos trazos que trabajaba el señor Vincent Van Gogh, era la pincelada corta. Pincelada, escuchen bien la palabra. Escuchen bien la palabra. Nosotros no estamos usando pincel, no estamos usando pintura. Estamos usando los oleopasteles, que nos van a asemejar la técnica de él. Este era el tipo de trazo que él hacía para sus cuadros. Pero de igual forma, utilizaba también, voy a mostrarles en este papel, un trazo lineal. Muchas veces hacía solamente líneas así. Y entre línea y línea, colocaba otros colores. ¿Para qué? Para que en la distancia, estos colores nos den la sensación de un nuevo tono. Cuando los vemos cerca y separados, entendemos que son diferentes colores. Cuando los vemos en la distancia y se mezclan con un blanco encima o con un negro, ellos se funden y hacen nuevos tonos. ¿Sí ven? Bueno, ese es uno de los trazos que él utilizaba. También utilizaba pequeño trazo de esta manera. Eran muy cortos, pero con un solo sentido.